El plan de contingencia para Dengue, esto viene en concordancia con un plan que largó el Ministerio y que se pidió que se adecuara a cada municipio en función del territorio y las características de cada municipalidad. Nosotros largamos este plan de contingencia que consiste en tres cosas, uno es el control de larva, el otro la fumigación y el otro la difusión.